El director de Educación del municipio de Ixtapalucas, Teodorico Rayo Valle, hace entrega en el Auditorio Municipal del Apoyo Económico correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo a 400 secretarias y conserjes de escuelas públicas del nivel básico y media superior y que se incorporaron a partir de esta administración, donde el pago es solventado por el gobierno local. En realidad el programa está dirigido hacia las instituciones, pero por añadidura las instituciones necesitan el servicio de secretaria o de conserje y entonces si son las personas que viven acá en el municipio las que están prestando este servicio de forma indirecta, es el apoyo para todos. Este apoyo que reciben en su mayoría madres de familia refieren estar destinado a la economía del hogar o a los estudios de los hijos, donde algunos ya cursan la universidad. Un poquito en lo económico. ¿En qué, digamos, sucede en qué lo utiliza? En un alimento. Trabaja, pero pues ya están grandes mis hijos, universidad, repa, pues los gastos no están. Cañones. Una satisfacción muy grande, ¿no? Pues ya la mayor ya se recibe para mayo. Cabe destacar que el pago comienza a partir de este lunes y tiene como fecha límite para recogerlo el próximo miércoles. Por otro lado, la Dirección de Educación Municipal abrirá próximamente la convocatoria a 26 plazas más para conserjes y secretarias, ya que la demanda de las escuelas así lo requiere y el estímulo económico se seguirá entregando por lo menos a la par de la administración actual. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.